Hay alguien aquí, Géminis, que se está dando cuenta de la importancia de este amor. Hay un gran amor aquí. Hay alguien que va a empezar a abrir los ojos y ver a esta persona con, yo veo hasta, ¿sabes qué? Como con admiración. Una relación que resurge, un entendimiento de muchas situaciones, un crecimiento espiritual, personal, que va a dar pie a este feliz encuentro, feliz boda, feliz relación. Hola, Géminis. Bienvenida a la guía angelical. Yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo para ti, Géminis, es la lectura de esta semana. Y vamos a estar leyendo en Sol, Ascendente, Luna y Venus en Géminis. Y también vamos a estar leyendo para Géminis de todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a tu situación, tu circunstancia, aquello que estés viviendo con la gente que lo estés viviendo. Espéjalo si fuese el caso. Te recuerdo que lecturas personalizadas conmigo las tienes a total disposición en mi página web. Solamente tienes que buscar en la descripción link a la web y reservar directamente con fecha y hora, tú mismo, tú misma, desde tu hora y país local. Empezamos. Empezamos entonces con una semana altamente creativa, altamente productiva para ti. Vas a tener ganas de crear cuestiones artísticas, de sacar todo lo que tu mente te da, de componer, no sé, canciones, poesías, cuadros sumamente artísticos. Y también, ¿sabes qué veo? Que vas a tener la posibilidad de transformar eso que te gusta hacer en una especie de buen negocio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué veo? Que viene el dinero, la abundancia a tu vida. Y esto me dice que tú puedes estar justamente en tratos, en comunicaciones con alguien que te ayude a crear ese buen negocio, recaudar de acuerdo a tus creaciones o a recuperar, rentabilizar tus buenas ideas, negociar por ellas y sacar un buen dinero. Me dice también que se terminaron aquellas épocas de que tus proyectos no salían adelante, se terminaron esas épocas donde las cosas no te estaban saliendo económicamente a tu favor y ahora todo empieza a funcionar contigo, por eso que tienes, mira, este personaje que me encanta, que es como una especie de ardillita, castor o cuy, ¿no? Un bichillo de estos, ¿no? Que es un hamster tal vez, ¿no? Lleno de dinero y ahora vas por la vida a todo trampo. Pues, oye, yo te lo deseo de todísimo corazón. Tiempos de paz, de tranquilidad, de ponerse a pensar. Ahora que las cosas empiezan a mejorar, me dice que hay tiempos de reflexionar y tiempos también de aclarar ciertas situaciones donde por momentos hay que recibir esas disculpas, sí, pero es un momento donde todo va a empezar a, como a asentarse en tu psique, va a asentarse en tu corazón, en tu mente y todo va a tener su lugar y ahí se van a venir los tiempos de importantes aclaraciones. Aclaraciones que te dan esa sensación de paz, esa sensación de buenas comunicaciones, de por fin pude aclarar todo esto y también de expansión, ¿no? Porque no hay mejor cosa que dar disculpas, pedir disculpas o hacer lo que tengamos que hacer para poder dejar todo ese tema atrás y volar, expandirnos, ¿vale? Temas del hogar que se van a estar también mirando, visualizando, temas de crear pareja, de formar un hogar, todas estas son cosas que tú vas a estar como visualizando para ti y de alguna manera vas a estar intentando que esto se haga realidad. Veo también firmas de contratos de alquiler o de hipotecas que puedes estar realizando en este tiempo y que es tu tiempo, me dice, de volar, de empezar esa nueva vida que te mereces, ¿vale? Me dicen también que hay algún tipo de contrato profesional que viene a ti y que es justamente tu momento de acceder a esas posibilidades. Dice también que para quienes están estudiando es un momento altamente creativo donde la mente, la memoria, todo esto te está ayudando mucho. Es como que se está reformateando ahí toda tu mente, tu cerebro y todo está tirando para adelante. Me encanta, me encanta porque salimos de obstáculos, ¿no? ¿Ves? Ahí está esa mente perspicaz, esa mente inteligente que estás teniendo en estos días. Pero también me dice que también hay esa sabiduría para mirar claras ciertas situaciones que tal vez en el pasado no las tuviste tan claras, que te van a permitir echar raíces, sea en una empresa, en un estudio, en una familia, con una pareja y a partir de ahí florecer, ¿no? Con la carta del sol. Interesantísimo que te haya salido también el sol y la luna porque había esta situación de pareja, formar familia contigo y para ti. Voy a cortar un momentito porque no puedo. Ok, vámonos entonces a ver qué está pasando con Géminis en cuestiones del amor, de los sentimientos, que justamente nos estaban diciendo que había posibilidades de formar casa, familia, pareja, ¿no? Estar en expansión en toda el área de los sentimientos. Vamos a ver cómo se vienen estas cuestiones. Guau, Géminis me habla de un rompimiento, de un término que ha sido bastante duro, bastante difícil, que ha mantenido a Géminis alejado o alejada de ese ser querido, que este ha sido un tiempo sumamente complicado, terriblemente complicado para Géminis. Y Géminis, guau, Géminis ha salido adelante, Géminis toma la decisión de tirar para adelante. Y algo que noto es como de gran superación, mucha crisis mental, ¿no? Pero todo esto es como que ya está quedando atrás. Todo esto está trayendo cierta claridad, sobre todo que la mente le estuvo jugando a Géminis muchísimo en toda esta situación. Y por qué no, alguna persona que también parece que metió un poquito de leña, un poquito de cizaña para avivar el fuego, el fuego del trastorno, el fuego de todos los pesares. Pero ahora Géminis sale de todo eso. ¿Ves cómo cambia el panorama? Aunque todavía carga con un poco de todas esas sensaciones, Géminis ahora está como clarificando su vida. Está, ¿cómo se llama? Está liberándose tal vez de ciertas personas, ciertas situaciones y quiere florecer. Quiere un mundo más, yo diría, más grato de disfrute de la vida, de crecimiento, de expansión. Y es como una gran valoración que está haciendo Géminis para su crecimiento. Yo sí veo que Géminis está dejando algo atrás, algo muy fuerte o algo que le marcaba demasiado el paso o que no le dejaba crecer y expandirse. Y de eso se va a estar liberando Géminis. Vamos a pedir un poquito de cartas para que nos hablen de esta liberación que está teniendo Géminis. Guau, mira, Géminis está saliendo de una especie de manipulación que tenía Géminis como, digamos, con un marcaje. Yo veo un marcaje de figura materna que puede ser la suegra, que puede ser la madre, que puede ser una expareja que te tenía ahí como marcándote una posición, la madre de tus hijos. Alguien que te tenía ahí como manipulando. Y ahora es como que tú tienes una claridad mental mucho más grande de toda esta situación. Y también de lo que te sirve y de lo que no te sirve. De aquello con lo que te quedas para el futuro y aquello de lo que no. Sí, mira que entras en este, qué bonito, qué bonito, porque mira, se entra en un estado de calma, en un estado de paz, ¿de qué? De esa mente que tiene Géminis, que le va hablando por todos lados a la vez, que le va diciendo, haz esto, ahora lo otro, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, ¿no? Y es como tener a esas dos personas hablándote en la cabeza, más cualquier persona que pudo estar al lado moviéndote los hilos, ¿no? En tu contra, porque movía, por ejemplo, a tu pareja, ¿no? Imagínate que era la lucha contra tu suegra, tu suegro, tu, ¿no? Alguien así. Entonces es, jolín, no logro las cosas que quiero, manipulan, y aparte tengo todo lo que me dice mi mente, ¿no? De aquí para allá, y entras en un estado como de más paz, de más calma, de encontrar tus propios conceptos, de llegar a cosas más... Yo veo como pensamientos más sanos, ¿no? Y eso es justamente lo que estoy recibiendo. ¿Ves? De mayor felicidad, de ver que las cosas no eran tan terribles, o no eran tan dramáticas, ¿no? Yo lo veo como un estado de mayor felicidad. Y mira, un estado donde me dices, estaba ciego, ciega. Ojo, porque esta carta ha caído justo en esa claridad mental que dice, yo estaba ciego, ciega, ¿vale? Aquí lo que pasa es que muchas veces, cuando sobre todo me salen estas cartas de manipulación, es que tal vez me veo manipulado por mis amistades, tal vez en mi mente ya me decía esto, lo otro, y me creé mis propias... Porque, o sea, hay como una especie de ceguera, y a veces hay una ceguera mental, ¿no? A veces uno se centra en un concepto, ¿no? Y es difícil de salir, ¿no? Entonces, ahora tienes esa claridad mental. Y ahora quieres justamente ver hacia dónde vas, hacia dónde puedes tener ese crecimiento, esa estabilidad, ya no... Porque mira, todo es muy dual. Todo es tremendamente dual. Me dejo llevar por una persona y me dejo llevar por la otra. ¿Le sigo caso a mi mente racional o a mi mente más emocional? ¿No? Es todo muy dual. Y, ojo, Géminis, es que es el signo dual. Y aquí tienes que haber tenido una batalla interior sumamente fuerte, y me dice, ¿ves? Prefiero llevarme ya ni siquiera por mi mente, sino por mi fe, por mi corazón, por lo que mi intuición me va diciendo. Es un crecimiento muy grande. ¿Vale? Sí, ¿ves? Es un crecimiento muy grande y ahora es como que empiezo a ver las cosas más claras. Entonces, vamos a pedir hacia dónde ve claro, Géminis. ¿Cuál es ese camino que se le abre delante? ¿Vale? ¿Ves? Ahí está, con el ermitaño es un camino de claridad que está guiado por sus verdaderos sentimientos y por lo que le decía el corazón. ¿Y qué le dice el corazón? Le habla de amor. Le habla de ver quién me quiere, a dónde voy, dónde me lleva mi corazón. Y aquí veo quién me quiere y quién me da amor. Esto es lo que veo ahí, ¿no? Y llegar a esa claridad. Y todo lo demás son cosas que crea también mi mente o que me dice, no, estaba ciego o ciega, no podía verlas. ¿Ves? Ahí está. Normalmente, mira, esta carta tiene este defecto aquí, que no es un defecto, me parece un palito ahí, ¿no? No, es normalmente una venda que tiene este personaje justo en la cabeza, no en los ojos, en la cabeza. Eso que quiere decir que entonces tengo estos dolores de cabeza. Esto es un dolor de cabeza. Esto de aquí no puedo con esta mente que me trae diferentes cosas, ¿no? Entonces, ahora es donde empiezo a guiarme, ya no tanto por mi mente, ¿no? Que a veces hemos visto que es muy dual, sino que quiero guiarme por mis sentimientos y por el corazón. Interesante. Muy interesante porque, claro, Géminis es esa mente en lógica total, ¿sí? Que necesita, de alguna manera, aterrizar desde el corazón, porque si no es que la mente a veces nos la juega muchísimo. Yo siempre digo, los juegos de la mente son muy intensos, entonces hay que ver qué dice el corazón, que es el que puede aterrizar todo eso, ¿no? Y eso es lo que va a estar pasando. Hay una conversación importante con una persona, es una conversación aclaratoria, donde se habla de sentimientos y donde se pide una decisión. No sé si tengas que ver esta conversación con alguien de Virgo, con alguien de Libra, pero va a haber aquí una decisión importante y hasta, de alguna manera, guau, sí. Esto es una decisión importante para aterrizar algún tipo de relación que te digo, con una persona de Virgo, Capricornio, porque hay mucho Virgo metido aquí, con una persona también que podría ser de Acuario, bueno, Libra que lo dijimos, Tauro, pero se va a basar más en los sentimientos, aunque también veo temas económicos muy fuertes, pero también en lo que es los sentimientos y el amor. Hay alguien aquí que es muy tosudo, muy tosuda, que no se permite el cambio, y en el cambio parece que está lo bueno, en el cambio, en esas mejores decisiones y elecciones, pero se va a ver con claridad una situación sentimental. Vámonos a ver qué más nos dicen acerca de esta situación que vive Géminis, donde hay una claridad, se deja llevar ahora sí por los sentimientos. Vale, vale, yo creo que Géminis se va a dar cuenta, ojo, puede estarse despejando la lectura, que esto sea esa persona que Géminis espera, aquí hay como alguien que estuvo como una especie de trampa, yo lo veo como una trampa mental por todo lo que me están diciendo, pero las evidencias van a hacer que las cosas caigan por su propio peso, y también hay una situación donde hay alguien que se estuvo creando sus propias historias en su cabeza, ¿vale?, y que ahora la evidencia marca que no era como se lo estaba, yo a veces que aquí yo veo mucha manipulación, yo veo mucha manipulación que a veces pues, no sé, tu padre, tu madre o tu, no sé, tu suegra, ¿no?, habla contigo o tu pareja, ¿no es cierto?, y entonces te dice, no, pero esto, pero lo otro, pero aquí, pero allá, pero esto de acá, y tú, vas recibiendo, no vas recibiendo, hasta que en eso cae todo por su propio peso, y dices, no, no, esto no es así como me lo estabas contando, ¿no?, pero mientras tanto todo va creciendo, y las historias cada vez se van volviendo más fuertes, más densas, más complicadas, y al final queda la evidencia de, esto no era como, como se decía que era, ¿no?, y todo se empieza a ver clarito, clarito, ¿eh?, entonces aquí va a saltar ese tema de lo que es la evidencia, ¿vale?, vienen comunicaciones por parte de esa persona o tuyas, ¿vale?, y viene un momento de intentar que las cosas funcionen, y hay colaboración de terceras personas que pueden estar prestando su apoyo para que esto se dé, muy revelador todo, ¿eh?, muy revelador, y Géminis va a ser la primera persona que va a encontrar todo esto sumamente revelador, entonces, ¿qué va a estar pasando?, que todo sale a la luz, que por fin cada cosa cae por su propio peso, ¿vale?, que hay alguien que se va a dar de cabezazos contra la pared, porque estuvo pensando cosas que no eran, ¿vale?, se emitieron juicios totalmente falseados, ¿vale?, se dijeron cosas que no eran, hay alguien que se retiró o que ya no quiso saber más, o que ya no quiere saber más de una relación, una relación que era tal vez sumamente bonita, alegre, ¿vale?, y que ahora hay alguien que se da cuenta que, ¿ves?, hay alguien que se da cuenta que tuvo una relación sumamente bonita que quiere recuperar, ¿vale?, entonces, todo cae por su propio peso, todo al final, la verdad, siempre sale a relucir, y aquí hay como muchas cosas que aclarar, muchas cosas que poner en orden, muchas cosas de alguien también que se va a estar arrepintiendo de cualquier cosa que hizo, ¿vale?, vamos a ver, yo creo que aquí viene la justicia divina a repartir, y va a ir a pa, 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 repartiendo hostias a quien le toque lo que le toque, entonces, ¿qué dice?, hay muchas ilusiones, una puerta cerrada que se va a abrir de golpe, wow, nada es exactamente pues como se quiere, pero hay sueños que se hacen realidad, y esta carta de las imperfecciones me gusta, porque esto es como la vida misma, o sea, nada es 100% como tú quieres, todo es 85, 70 y tantos por ciento, 90 y tantos por ciento, o sea, nada es perfecto, nada, o sea, o sea, es totalmente iluso pensar que todo es 100% perfecto como tú quieres, ¿no?, o como esa persona lo quiere, las cosas son, pues, imperfectas, y en esa imperfección es que nosotros encontramos la felicidad, ¿eh?, venga, vámonos a ver qué quieren los chams, ¿qué quieren decirnos?, a ver, chams, 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 que se me mueve el esto, que se me mueve, a ver, venga, ¿qué nos quieres decir?, guala, una gran suerte movida por el destino, ¿vale?, después de una larga espera, se obtiene un resultado que me lo ponen como algo preciado, vamos a pedir una mano, vamos a pedir una mano, vamos a pedir una mano, aquí, que cayó, guala, se desencadena una situación porque alguien empieza a ver las cosas claras y se sale de esa manipulación en la que estaba, este es un charm muy de diablo, ¿no?, muy de romper esas cadenas porque ahora ve las cosas tal y como son, así es que el... siempre haciendo de las suyas, vamos a ver qué dicen los chams, qué dicen los chams, entonces tenemos a Capricornio, tenemos a Libra, Virgo, Tauro, alguno más, Scorpio, venga, Sagitario y Aries, y vamos a pedir letras, que ha caído ya una, a ver, ha caído aquí la K de Karina, la G de Guillermo, Emilio, E de Emilio, mira que me ha salido así, la I de Ítalo, no me sé muchos nombres con mi, ayúdame, la Z de Zacarías, la B de Beatriz, Bárbara, la H de Héctor, la F de Francesca, la L de Luis, la S de Sara, Angelito mío, comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo, suscríbete a mi canal, para muchos más vídeos como este, sígueme por todas las redes sociales, te mando un besito muy gordito, que estés muy bien, nos vemos pronto. Mua! Mua! Mua!